Música Autoridades federales, estatales y municipales dieron el banderazo de arranque al operativo para el periodo vacacional de Semana Santa 2014, el que aglutina a las diferentes corporaciones de seguridad, protección civil y de orientación al turista para dar certeza a los visitantes durante su estancia en Michoacán. Uno de ellos es el operativo de atención, de protección, de cubrir las carreteras por parte de la Policía Federal de Caminos, de Ángeles Verdes, de Protección Civil, de la Cruz Roja, de las instancias federales, estatales y municipales que ayuden a proteger al turismo en las carreteras sobre todo. Este operativo es coordinado por el gobierno federal y arrancó simultáneamente en cinco estados del país. Es un operativo muy importante que coordina el gobierno de la república, la sector federal, hubo reuniones aquí, hay cuatro operativos como este en el país, se decidió que Morelia fuera sede de uno de ellos. En el centro histórico de Morelia se dio el banderazo de salida a las unidades que participan en este operativo de seguridad para los vacacionistas. El secretario estatal de turismo dijo que se ha realizado una intensa campaña promocional de la entidad. Obviamente se presentó aquí en Michoacán, hubo una rueda de prensa hace unas semanas, pero se hizo otra rueda de prensa en la Ciudad de México, con medios nacionales, se ha hecho con redes sociales, con parabuses, con espectaculares, con vallas en Jalisco, en Querétaro, en Guanajuato, en el DF y en el Estado de México principalmente. Se espera superar en un 5 y 6% los números que se obtuvieron el año pasado, que fueron de 498 mil visitantes y una derrama económica de 600 millones de pesos. Hace unas semanas la expectativa que tenemos con 600 actividades que tiene este año Michoacán lista para recibir al turismo. El año pasado fueron 498 mil turistas y visitantes en Semana Santa, casi 600 millones de pesos de derrama económica. Este año estamos pensando que tengamos un 5 o 6% de incremento. El sector turístico de Michoacán espera se cumplan las expectativas para el periodo vacacional que inicia este sábado, y en el cual se han preparado más de 600 actividades en diferentes puntos del territorio estatal. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.